No sé si es todo así, pero fue de repente Solo tengo más pa' ti, en medio de la gente Cuando tú quieras No quiero perderte, lo único que yo quiero es tenerte Tú eres la que me atas y me desatas cuando tú quieres Sé que me llamaste, pero no entiendo qué es lo que quieres Pero tú me tienes así A ver lo que yo hago, solo pienso en ti Y con ese perrito que yo te di No quiero olvidarte, no quiero que estás sola Solo voy a hacer lo que prometí Hoy todo es buena, corazón de mala Rimbó la sensación que me entró en la gana De decirte lo que, lo que noto por dentro Aunque tú no me creas, baby, ya lo que siento Por lo mío tú y todo azul es En la foto que estoy en internet Subiste más que la lube Pero tienta, 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 porque no te tuve No, 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 no No quiero perderte, lo único que yo quiero es tenerte Tú eres la que me atas y me desatas cuando tú quieres No quiero perderte, lo único que yo quiero es tenerte Tú eres la que me atas y me desatas cuando tú quieres Sé que me llamaste, pero no entiendo qué es lo que quieres Pero tú me tienes así Pero tú me tienes Pero tú me tienes Pero tú me tienes Porque tú me tienes Gracias por ver el video.